El club no es un noticiero, no es un magazine ni un podcast, no es el matutino que te enseña a cocinar, es el club donde cualquiera puede abrir la boca, párate, prepárate que el club va a comenzar, todo pasa aquí en el club. El club. El club. El club. El club. Fue en un cuarto de hotel donde le di mi querer. Ah, claro, ese cuarto lo hará. Con esta canción de Proyecto 1, cuarto de hotel, iniciamos hoy el club de la calle, señora, señor. Yo pensé que decir con esta canción me entregué. No, pero más de uno sí. Vecina, vecino, le queremos agradecer el nombre de la emisora de la calle 96.9 porque usted se levantó con nosotros y decidió, entre toda esa cantidad de emisoras que hay, donde le dan información del chance, donde le dan los números que ganan la lotería, donde le dicen que... El signo. El signo, el zodiaco, donde le dan tips de cómo preparar un batido verde. Entre todo ese poco de información, usted decidió encontrarse con nosotros aquí en el club de la calle con esta muy buena canción de Proyecto 1 que me acuerdo... De mi hermana bailando en la casa en una miniteca, porque yo en el tiempo tendría por ahí que unos seis años, yo creo. Uno era el que cobraba. Si usted es el menor de la familia, usted era el que se quedaba en la puerta cobrando la entrada a la miniteca con bolsas de basura en las ventanas para oscurecer el día. Si usted nos envía, por favor, una nota de voz, le agradeceríamos muchísimo, señora y señora. Envíanos notas de voz. Envíanos notas de voz a esta cordialidad tan barrancada. Quien lo oiga le cree. De verdad que es para nosotros un enorme placer encontrarnos con usted. Mándeme nota de voz, 316-741-4665. ¿De qué está hablando la gente en la calle? Si usted de pronto está en este momento escogiendo el tomate con el cual va a ser el almuerzo del mediodía y el vecino le está diciendo, ¿saben de qué están hablando? Cuéntenos de qué está hablando el vecino, don Chucho, el de la tienda. Sí. 316-741-4665. No, esta canción me acuerda de Tránsito, pero mal. ¿De Tránsito? Ya se fue este plano. La novia, la novia. Pero la pasamos bueno. La novia, no, claro, ya es 96 años, Blanco ya era necesario. No, pero con ese nombre, claro. Tránsito, Elí. Marta, ¿de qué está hablando la gente en las calles en cuanto a noticias se refiere? Voy a empezar con el cupo del endeudamiento, que no está tan pesado porque de verdad que es triste. Y digamos que en el caso personal de Marta Rincón, dar este tipo de noticias me chicharra un poco el corazón porque de verdad no sé qué está pasando no solo en Bogotá, sino en la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Primero, el cupo del endeudamiento, una noticia positiva para los bogotanos, fue aprobado el día de ayer. Son 13 billones de pesos que tendremos en la ciudad de Bogotá y que más adelante pues les estaré contando cómo se van a distribuir en diferentes sectores, cómo se van a invertir estos 13 billones de pesos aquí en la capital del país. No es súper bueno porque si tenemos plata podemos tener mejores vías, podemos tener calidad en la educación. Exacto, se supone. Lo que necesitamos es que la plata de verdad vaya, llegue a donde tenga que llegar y no se desaparezca en los bolsillos de esos políticos que se aprovechan de las inversiones que se van a hacer. Marta, ¿y quién vigila o qué organismo de control vigila el gasto de esos recursos? Se supone que es la tarea fundamental del Consejo Municipal saber a dónde van los recursos, dónde se van a invertir. Uy, ¿por qué no? Oigan, no se ríen. Se supone, miren, miren, aunque ustedes no lo crean, muchas personas carecemos de este tipo de información y confundimos a veces las funciones de un alcalde con un consejo, pero el consejo es el encargado de supervisar y vigilar pues que se lleve a cabo ese plan de desarrollo que propone una alcaldía. Eso pasa en una ciudad, en un municipio. Ahora, en un departamento, para eso existe la asamblea, ¿cierto? Y verdad que los diputados que son los que se encargan de vigilar y supervisar lo que hace la gobernación. Y así pasa con el gobierno nacional, que es lo que hace, por ejemplo, el Congreso de la República para saber qué hace su presidente y ministros. Bien, cambiando de tema. Cambiando de tema, sí tenemos más información. Y esa noticia no tan buena es que el día de ayer, miren, la comunidad en la localidad de Engativá está conmocionada por la muerte de dos menores de edad. Un niño de siete años y una niña de cuatro años, quienes fueron asesinados por su papá. En el interior de una casa, el hombre fue capturado, está bajo la custodia de la policía porque la comunidad intentó linchar a este desadaptado. En hecho, ese perro. Obviamente, les tenemos toda la información, qué fue lo que pasó, también lo que dice la policía, lo que dicen las autoridades y cuál sería la razón por la cual este hombre habría asesinado a sus propios hijos. Se viralizó en redes, Marta. Así es. Estas manifestaciones se dieron luego de que la comunidad exactamente allí, de la Candelaria, ellos dijeron que llevan más de tres días, ya van para más de cuatro días. ¿Quince días, dice? No, no, no. Ya llevan muchos días que no tienen agua. Ahora, una cosa es que a usted le toque cumplir el turno porque a usted le corresponde por el racionamiento, como nos ha tocado a todos los ciudadanos. Y otra muy distinta es que, en definitivo, usted no tenga agua en su casa. Ayer lo que empezó de manera pacífica, ¿cierto? Una manifestación que se supone que sería pacífica, pues se fue como que acalorando con el transcurso del día. Ya en horas de la noche, luego de esas manifestaciones que se registraron desde muy temprano, estaban convocadas desde las 5.30 de la mañana. Esto fue en la avenida Villavicencio con avenida Boyacá, en inmediaciones al portal Tunal. Se normalizó el paso vehicular. Así que, por ahora, lo que se espera es que las autoridades, pues, le respondan a esta comunidad y que se pueda solucionar el tema del agua. Lo queremos más cuando llegue el tránsito. Ya lleva varios días con esta racha. Me parece muy bien. Buen hábitos, Joano. Te bienvenido siempre a las 6 de la mañana a tu programa. ¿Me concedes esta pieza, Mara? Pero, por favor. Pero, o sea, que la bailar mientras que nos va contando en redes sociales que es viral. Un cuartito de hotel. Vea, es viral. Sí, señores. No, no abuse tampoco. Vea, se está hablando sobre el nuevo bebé que viene en camino. ¿De quién? De la pareja de La Segura e Ignacio, que es su actual prometido. No digas. Porque sorprendieron con esta revelación. Nadie tenía ni idea de que estaban embarazados. Y ayer lo decidieron contar cuando ya tienen cuatro meses de embarazo. Y por eso recordemos que Ignacio fue la persona que entró a un reality donde ella estaba participando a pedirle matrimonio. Ah, ya se puede. Ahora, pues, están esperando. ¿Segura? O una bebé. Estoy segura. ¿De la segura están hablando? Sí, señores. Están felices, se los digo. Muy felices. Para ellos, felicitaciones. ¿Y cuántos bebés se hicieron, hermano, sonando esta cancioncita de fondo, no? No, y es que este es el preámbulo a una noche mágica. Ay, no. La gente está ahora en el Restrepo, que es un lugar muy conocido, o en la 63 en Bogotá, Corea, esta canción. Porque fue en un cuarto de hotel donde le di mi querer. Para los clientes en Colombia, les comentamos, el Restrepo es una zona comuna aquí en Bogotá, una zona popular donde hay moteles a lo que marco. Pero eso hay más de 20 por ahí. Después puedes coger lo que quieras. Uno no puede ir pasando por ahí, hermano. Uno va pasando por ahí y empiezan a jalarlo. Venga, 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 venga. La amanecilla, tenemos 12, tenemos el arroz con pollo también y le damos para el colectivo. Donde sea y como sea que usted vaya pasando, lo van jalando. Hasta que me tocó decirle, venga, hermano, coge con mi mamá, hermano. Mañana con 26 minutos, un niño de 4 años y una niña de 7 fueron asesinados el día de ayer sobre las 5.40 de la tarde en una vivienda. Robert, del barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá. Esto es al noroccidente de Bogotá. El papá de las víctimas fue capturado en flagrancia como el presunto responsable de este lamentable crimen. Según las investigaciones, indicaron que el hombre de 31 años, Robert, cogió a cuchillo al niño y a la niña en la casa donde vivían en el barrio Las Ferias. Además, la Policía Nacional dijo que los menores fueron encontrados sin signos vitales en una cama y con evidencia de golpes, de violencia. Tras esto, pues los vecinos fueron quienes advirtieron a las autoridades quienes llegaron al lugar del doble homicidio y encontraron al hombre con la camisa totalmente ensangrentada. La comunidad, pues como era de esperarse, intentó linchar, golpear al padre de los niños asesinados y posteriormente tuvo que intervenir la UNDEMO porque llegó al barrio Las Ferias para poder acordonar la zona. Por el perro, literal. Ahora, también se conoció en horas de la noche que el presunto asesino tiene antecedentes de robo, antecedentes de receptación y violencia intrafamiliar. Además, la mamá de los menores, según ella, se habría separado de él una semana atrás. La policía también reveló en ese informe que el capturado dijo, escuchen esto, haber cometido el homicidio por una supuesta infidelidad de su pareja sentimental. La madre de los menores. Por este crimen, la fiscalía podría imputarle al responsable los cargos de feminicidio y homicidio agravado. Sin embargo, está ante la indignación por parte de la comunidad con todos los casos que se han registrado últimamente en el país, que piden a la justicia que tomen medidas severas. Esto no es suficiente para estas personas que están violando y matando a nuestros niños. Marta, con todo el amor del mundo, primero, un abrazo gigante para toda la familia de estos dos chiquitines que lamentablemente tuvieron el peor papá del mundo hasta el punto que los asesinó. Y segundo, con todo el respeto, si usted está pasando por una situación complicada dentro de su matrimonio, no, es que él va a cambiar o ella va a cambiar. Me pegó el día de ayer, pero yo le voy a dar otra oportunidad porque yo realmente lo amo o la amo. No, si usted se da cuenta que esa persona no funciona, por más miedo que le dé pronto irse de la casa, llame a su papá, a su mamá, a un amigo y váyase de esa situación complicada para evitar estos casos. ¿Cómo así que va a matar a los hijos por una escena de celos? ¿Qué le está pasando a este man? Y como lo decía anteriormente, ya tenía antecedentes, de hecho, por violencia intrafamiliar. Debemos proteger a nuestros niños y tomar acciones inmediatas. Quien se pronunció frente al tema a través de redes sociales fue el alcalde, Carlos Fernando Calán, quien además, obvio, del sentir, del acompañar a las familias y amigos de esos menores, escribió en signo de interrogación. ¿Qué nos pasa como sociedad? Estos casos son desgarradores e inaceptables. El asesino fue capturado en flagrancia y hasta ahora está siendo judicializado. Le pido a la justicia que imponga la más alta pena posible contra este hombre. Cierro comillas. Fueron las palabras del alcalde y asimismo hay muchas personas, muchos ciudadanos que en este momento nos preguntamos qué está pasando en el mundo, para qué traer hijos al mundo si les estamos fallando nosotros como sociedad. Estas son noticias lamentables que, a pesar de que no me gusta estar entregando ese tipo de información porque nos hace como preguntarnos de verdad qué es lo que está pasando y qué está pasando con los menores en Colombia, hay que informar y hay que contar qué es lo que pasa para que ustedes en casa, sobre todo padres de familia, son ustedes los encargados de cuidar a sus hijos en esta época sobre todo. Miren que el mes de octubre está disparado, disparado, los índices de maltrato, violencia sexual, asesinatos, homicidios y demás con nuestros menores. Ahorita se aproxima el 31 de octubre, que es la fecha de Halloween, que debería ser una fecha linda para que los niños compartan y disfruten de ese día y no dar noticias lamentables. Así que hacemos un llamado desde la cabina de 96.9, la calle, para que en ese momento no dejemos a los niños solos, no dejemos a los niños indesconocidos. Es más, pensemoslo bien, porque muchas veces la propia familia, como el caso de este desadaptado que asesinó a sus propios hijos, no sabemos nunca en manos de quiénes están. Así que somos nosotros los responsables de cuidar a nuestros chiquitos en casa. Noticias de Bogotá a esta hora, 6 de la mañana, 31 minutos, aquí en el Club de la Cache. Ya son las 6 de la mañana, 43 minutos exactamente en 55 días. No, ¿en cuánto? Me corrigen en el máster. Vamos a traer la Navidad con la calle La Manda Más, 56 días. A llamar, 652-8525 para que ustedes tengan la oportunidad de llevarse un millón de pesos en el mes de octubre, que se acaba ya este jueves, el día de Halloween. Sí, de que no vamos a reivindicar. Muchos celebran, todavía no tenemos un dios tras claro, pero creo que usted va de Goku. Vamos a regalar un millón de pesos todos los días, así que a llamar, 652-8525. Marta, si yo vengo de Goku, ¿usted qué haría con mis esferas del dragón? ¿Pediría un deseo? Claro, aprovecharía las siete esferas del dragón. ¿Verdad? Sí, claro. No, solamente hay dos. ¿Otra dos? Aquí hay seis, aquí hay seis. 6.44, información importante a esta hora con Marta Rincón para que usted salga informado e informada de su casa. A ver, ¿qué nos vas a contar, Marta? Seis de la mañana, 44 minutos. Necesita, por favor, sin acoso laboral. Gracias, espacio. Listo. Muy bien, si usted a esta hora va saliendo de su casa y se le olvidó el pico y placa, le recuerdo que hoy no podrán movilizarse los vehículos terminados en 67890. Esto para vehículos particulares. Recuerden que la restricción va hasta las nueve de la noche y que si usted se le olvida y no tiene en cuenta el dato, le podrían poner una multa de 650 mil pesos. Por otra parte, continuamos con el racionamiento de agua. Ya llevamos más de seis meses, muchachos. Y yo, en esta cuenta, llevamos más de medio año racionando agua en Bogotá. Dura lo que va a durar este programa porque empezamos con el racionamiento y seguimos vivos con el racionamiento, señores. Sí, es una buena lógica. No, no diga eso. Estoy segura que primero se va a acabar el racionamiento y el programa va a continuar adelante. Y seguimos igual en un racionamiento de humor y de información. Ah, eso sí. Cuervo terminó leyendo, haciendo los clientes. Para que no haya racionamiento de información, ustedes atentos, porque por 24 horas la localidad de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito y el municipio de Suachancasucá, pues no van a tener agua hasta 24 horas. ¿Cómo no? Así que ahí tienen el dato. Y finalmente... ¿Qué pasó? Finalmente le recordamos a los oyentes que no tenemos que confiarnos de que está lloviendo, entonces no hay que ahorrar en casa porque esta semana pues no ha llovido tan duro. Ha llovido en algunos sectores, pero necesitamos es que esa agua que cae en el sistema de chingaza sea la que nos ayude a aumentar el nivel de los embases. Marta, ¿han sacado algún porcentaje del día cero? ¿Cómo era la vaina? Que el porcentaje era el 34% en ese marco. 36, 36%. Yo creo que ya vamos el otro año a bañarnos con colonia. No, no, no. No seamos tan pesimistas. Necesitamos un concierto de Lady Juliana y verá para que mejores tu hombre. No, no, no. No, les voy a decir lo que en algún momento dijo el alcalde de los bogotanos y es que en definitiva no podemos estar siempre con la actitud de que no vamos a salir en algún momento del racionamiento. Hay que buscar soluciones y hay que buscar a las personas adecuadas que tengan el conocimiento y que tengan los estudios básicos para mirar qué es lo que se debe hacer para aumentar los niveles en los embalses del sistema de chingaza. Las noticias más importantes siempre las encuentran aquí en el Club de la Calle La Manda Más. Son las 6 de la mañana, 46 minutos. Manuela, un periodista que hemos visto desde hace mucho tiempo, no solamente en televisión, sino también en redes sociales, es Rafael Poveda. Rafael Poveda. ¿Cuál es ese, Manuelita? Vea, yo sé que las personas que sean más adultas lo tienen mucho más claro. De pronto la gente joven no lo recuerda mucho, pero sí presenta actualmente Testigo Directo de Investigación, dirigió por mucho tiempo un medio de comunicación. Que es como un Jorge Alfredo, pero con más sueldo, más estratos. No, 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 Juan Alfredo, no, digo, Rafael Poveda tuvo su momento. Y se han ganado premios internacionales y todo. Claro, lo que pasa es que Rafael Poveda además presentó noticieros nacionales por mucho tiempo y ahí fue donde la gente registró como su cara. Yo también tuve la oportunidad de trabajar con él y él siempre ha estado vinculado a los medios de comunicación y de verdad que siempre se ha dedicado a esto. Ahora, sí. Escuchen la voz de la que es muy característica del hombre, de Rafael Poveda. Escuchamos. Sí, a ver. Duro, duro, duro. Libro preferido. Hay uno que se llama en inglés Good to Great, que es muy bueno a excelente y trata de temas empresariales y cómo se ve mejor con la empresa. A mí me gusta mucho el tono de voz que pone. Y de hecho en el programa que presenta Testigo Directo también le imprime como... Dramatismo, dramatismo. La lentitud a la narración y es especial. Yo lo vi en entrevistas con Popeye en la cárcel de Cúmbica. Ah, ok. Ahí lo conocí. Sigue, Manuela. ¿Ya sabes cuál es entonces? Claro que sí. Gente joven y pollitos como tú saben quién es ya Rafael Poveda. No, yo soy de angelitos del club y es para acá. Bueno. Sí, claro. Pues resulta que presentó una historia, La Corona TV. ¿Saben quién es La Corona TV? ¿La Corona TV? Sí. No. Pues esto es parte de la información. Resulta que Ariel Osorio, el famoso gordo Ariel, que nos acompañó aquí en el programa hace unos días contándonos cómo había vivido el cierre de lo sé todo, pues decidió crear un espacio para informar que ahora se llama La Corona TV. ¿En dónde? Y en este espacio, en redes sociales, tiene su página y su perfil en Instagram, pero además tiene su cuenta en YouTube donde estaba contando lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. ¿Cómo lo sabe hacer el gordo? Pues resulta que en este espacio decidió contar que aparentemente el programa Testigo Directo de Rafael Poveda y todo su equipo habrían salido del aire y la historia tiene un fondo. Resulta que una de las periodistas de este programa supuestamente o presuntamente habría hecho una lista de posibles fuentes para hablar de extorsión y resulta que le dijo a uno de esos posibles entrevistados, vea, a usted lo vamos a sacar del programa, pero si usted quiere que no lo saque, pues déme una plática. Ah, madre, ¿qué es eso? O sea, estaba extorsionando. Algo así. Estaba cobrando por seguir en las entrevistas. Algo así. Se tomó el personaje muy en serio, o sea, hicieron un especial de extorsión y estaba presuntamente extorsionando a una de las fuentes. Es decir... El cazador salió cazado. El programa Testigo Directo iba a hacer un especial de extorsión. Sí, sobre el tema, alrededor del tema, sí. Alrededor del tema. Entonces, una de las periodistas de Rafael Poveda del programa. Sí, de su programa. Llamó a una fuente. Habría llamado a esa fuente, sí. Y le dijo, venga, usted va a salir en el programa, si usted no quiere salir, pásame un billete y yo no lo saco. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Quién denuncia eso? Sí, resulta que ese presunto extorsionista estaba ya vinculado en un proceso con las autoridades, con la policía. ¡Qué belleza! Entonces, cuando ella le dice eso, eso queda registrado probablemente en una llamada. Estaba la intervala así. Exactamente. Ya entendí. Y entonces, le voltean la arepa, como decimos coloquialmente. ¿Le voltearon la arepa? Sí, le volteó la arepa a la periodista y termina siendo ella quien es señalada de estar extorsionando a una de las fuentes. Por eso es tan importante saber uno con quién trabaja, qué periodistas contrata. Y rodearse bien en su equipo de trabajo. Increíble. En la casa de los famosos, la gente pagando para salir. Y en testigo directo, para no salir. Increíble. Nota de voz, 316-741-4665. ¿De qué se está hablando en la calle? ¿De qué está hablando usted en la calle? Los escuchamos aquí en la calle. ¿La manda más? Manuela, ¿de qué se está hablando en redes sociales ahora? ¿Cuáles son los temas que son tendencia en Facebook, en Instagram, en todo lado? Estaba viendo por acá cómo el cantante Bles compartió con sus seguidores la última adquisición, que no se trata ni de un carro costoso, ni de uno de esas, digamos, o esos collares, o esas joyas, que siempre llevan este tipo de artistas, sino que decidió comprar un equipo de fútbol. Esto lo hizo en la segunda división de Dinamarca. Y el grupo, sí, señor, el equipo de fútbol, le habría costado al antioqueño aproximadamente, dice, 5 millones de euros. ¿Este no fue el que iba a comprar Nacional? Sí, él quería comprar Nacional en algún momento. 5 millones de euros. Sí, eso dice. ¡Hue madre! Dice que iba a preguntar por Nacional. Le dije, no, vale tanto. Ah, no, va a dar una vueltica y ya vuelve. ¿De qué está hablando la gente en las calles? Nota de voz, 316-741-4665. Si usted está en este momento, no sé, en Transmilenio, no siempre para oreja en Transmilenio, ¿de qué habla la gente en la calle? Mande nota de voz ya mismo al 316-741-4665. Hasta ahora en la calle. A ver, escuchamos qué dicen los oyentes. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea de San José de Guaviare. ¡Epa! Escucho la calle. Bienvenida siempre. Mi mensaje es que quisiera inscribirme en los... en el millón diario que dan todos los días, pero acá donde vivo solo coge señal de WhatsApp. Mi amor, le toca llamar. ¿De qué? 6-52-85-25. Devuelvan a Wilson primero y después hablamos. Bueno, no, no, no. Hola, calle, buenos días. Hola. En Cali se escucha la calle, la mandamás. ¿Qué se está hablando en las calles? La polémica de lo del Balón de Oro. Uy, papi. Robiño. Oiga, sí, que es que robaron a Vinicius, ¿no? Y se rabonearon los del Real Madrid. No fue nadie. No quisieron, ¿no? Increíble. Vea lo que dice un sabio de las redes. ¿Qué dice? Un sabio de las redes dice sobre el Balón de Oro. ¿Qué dice sobre el Balón de Oro? Lo que estamos viviendo no es más que el vacío que dejó la era Messi, Cristiano Ronaldo. Después de ello, el que gane parece insuficiente. ¿Quién es el sabio? Fuimos afortunados de haber vivido las mejores rivalidades de la historia. Sí. Messi, Cristiano Ronaldo. Válida. Nadal, Roger Federer, Lía Califa y Esperanza Gómez. Súper válida. Gracias, vida. Yo sé quién es el sabio. ¿Quién es? ¿Quién es? Era Clítoris se llama. ¿Era Clítoris? Sí. Qué crack. Bueno, bueno. Qué pensador. ¿Quién? ¿Quién escribió eso? Era Clítoris. No, ni mente. ¿Quién lo escribió? Eso es para que sigan a Robaleo Cuervo. Ah, lo escribió usted. No, no me sigan, no me sigan. Con esa recomendación de Marta le fueron 10. Sí, a ver. Un día en la calle. Hola. Quería preguntarles por qué a la localidad de Puente Aganda le vuelven a quitar el agua hoy, si no la quitaron el sábado. Oiga, sí. Ya no es cada ocho días. Es que esta gente ya no respeta, pues. No, pero es una pregunta muy, muy válida. Y saben que los invito para que ingresen a la empresa, a la página de la empresa de Acueducto Alcantarillado, quienes constantemente están publicando cuáles son algunos sectores donde están realizando mantenimiento de tuberías y demás, o de pronto por algunas obras, a veces tienen que cortar el agua. Entonces, en este tipo de trabajos y actividades que hacen en estos puntos, pues vuelven y le quitan el agua. Si usted ayer de pronto tenía racionamiento ya los dos días, otra vez, muchas veces es por estas obras. Pero, ojo, ustedes pueden estar súper pendientes de esta información en caso de que a usted le corresponda a través de la empresa de Acueducto Alcantarillado. Voy a hacer una denuncia aquí. A ver, ¿qué pasó? Marica, imagínese pues esta. ¿Qué pasó? La semana pasada estaba pues ya aquí en programa y me fueron a cortar el gas a la casa porque a mí me llegó el recibo, pues no me llegó el recibo porque por alguna razón no me lo entregaron en la portería. O sea, no llegó físico. O sea, no me lo entregaron. ¿Tienes registrado el correo? No, recuerden que yo les había contado que se iba a cambiar la modalidad de cómo se iba a entregar los recibos de ahora en adelante. No, nada, nada, tiene más papel estarzán que yo, Marta, prácticamente haya metido. Tenía más documentos de Ingrid de Tancur cuando la soltaron. Oigan, ¿qué pasó? Y entonces, Marta, me cortaron el gas y de la portería me llamaban, pero yo estaba aquí en programa y primero es lo primero porque yo no trabajo aquí, pues no tengo para pagar el gas. Entonces, de nada sirve que yo ya, pues, entonces, me cortan el gas y yo llego a la casa, me encuentro el papelito ahí pegado en la puerta, en el marco de la puerta y yo, ah, cortaron el gas. Bueno, me metí a la página, pagué como 60 mil pesos por reconexión y no sé qué, bueno, porque en realidad es barato el gas y uno solo, soltero, ¿qué va a cocinar? Por Dios bendito. A ver, mijo. Listo, ataque. Hago la reconexión, el pago, como a las dos horas llega el mapa, pero este hombre estaba durmiendo. Ay, papacito, pero qué. No, y reconectaron y tocaron el timbre y yo, ah, yo no me voy a levantar para nada. No, pues, pero es una buena historia porque es una denuncia. Yo estoy esperando al final, pues, que sea por todo. Llamen a Rafael Poeja que esto se va de mierdero. Y entonces. Ah, güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces, parce, ¿cómo le parece que me ponen el gas, me dicen que hay reconexión y se me va el agua? No, pero usted no lo está viviendo, mijo. No, pero yo, pero ¿cómo así? Si yo pagué los residuos del agua, todo bien, llamo a la empresa, no, todo está bien. Me quedé así ese día, yo, no, debe ser que hoy hay racionamiento. Al otro día hubo racionamiento. Ah. Y yo le dije al celador, papi, ayer hubo racionamiento. Y me dijo, no, es hoy. Y yo, pero ¿cómo así, güey, güey? Yo parecía ya el doctor Crápula, güey, dos días sin bañarme, ya. No, no, ya fue. Cuervo, fue un placer volver a ver. Cuervo, y entonces. El caso. Claro, ¿qué pasó? Es que cuando ya, se acaba el viernes. Está Colombia paralizada. Se acaba el viernes y llega el sábado, y digo yo, pero ¿por qué no me llega el agua? Claro. Ah, estaba sin agua toda esa semana. Estaba sin agua toda esa semana. Le cerraron el registro del agua. Y yo bañándome en el hotel de Chía. Ajá. Ah, muy pudiente usted que va a un hotel a bañarse. Pero tocaba ir a bañarse. Y, parce, y llego yo y le digo a los celadores, parce, ayúdame con una vuelta. Y fui más a revisar. Y el manda el gas de pura cagada, ¿por qué no le abrí la puerta? Me cerró la llave del agua, güey. Oye, ustedes se ríen de eso, güey. No, pero pues sí, vaya y revise el registro. No, pero pues sí, vaya y revise el registro. ¿Y qué dijo Marta? Sí, señor. De hecho, les quiero contar que la empresa a la que estaba adjudicada esa ambulancia se pronunció al respecto. ¿Y qué dijo? Y dijeron que esta situación que se había viralizado en redes sociales no solo había provocado indignación en la comunidad y preocupación para ellos que ofrecían este servicio y que siempre estaban en la búsqueda de garantizar la salud de los pacientes. ¿Pero qué dijeron ellos? Según ellos, la persona estaba en mal estado de salud e intentó agredirlos dentro de la ambulancia. Y la persona fue quien les pidió que se quería bajar de la ambulancia. Ah, ¿verdad? Y que lo tendió en el antena. Cada quien se baja como quiere. Prácticamente. Prácticamente. Siempre es como botándose la pelota de un lado a otro porque una cosa es lo que ellos dicen, lo de la ambulancia y otra muy distinta es la persona, pero es que tampoco estaríamos hablando de cualquier paciente. Según las investigaciones que se han ido adelantando, esta persona supuestamente lo habrían recogido después de una riña y después de un malentendido donde se había ido a golpes y cuando lo querían prácticamente linchar, porque estamos hablando de una persona con antecedentes judiciales, se la habrían llevado en la ambulancia y esta persona, pues por querer salirse precisamente para no tener que darle la cara a la justicia, fue quien pidió tirarse de la ambulancia prácticamente. Ah, y todo tiene razón. Ahí hablamos del que dejaron tendido ahí, que quedó como cuando un avatar lo desconectan en la película. Literal. A las 7 y 9 de la mañana, se está escuchando el club de la emisora de la calle y hay muchos temas que son tendencias. Mientras suena Dragón y Caballero. Sí. ¿Ustedes qué estaban haciendo en ese tiempo que estaba sonando esta canción, Manu? Año 2005, más o menos. Vea, yo estaba más o menos por esa época viendo una novela muy famosa que se llamaba Luz Clarita, ¿se acuerdan? Uy, qué viejera. Sí. Luz Clarita. Pues es que Luz Clarita se casó y es tendencia en redes sociales a esta hora porque precisamente empezaban a compartir los videos de esta niña que ya obviamente es una adulta y se casó y tuvo un matrimonio muy bonito. Gente que dice que tuvo excentricidades, gente como siempre que le encantó el matrimonio, pero pues no deja de ser la niña protagonista de esta novela que vimos muchos cuando estábamos muchachos. Diga que está viejo sin decir que está viejo, ya se casó Luz Clarita, hijo de madre. Yo sí estoy más perdido que Vinicius en la entrega del Balón de Oro, Mariano. Señores y señores de la calle, la mandamás, la mandamás, que se habla en las calles, ¿no? Pues para el señor Cuervo, le cuento, en España ustedes en las casas donde arrientan los cuartos solo le están permitiendo a la gente bañarse dos veces a la semana. Hijo de madre. Ver televisión solo dos horas por día y muchas más restricciones de las que uno se imagina. Antes es que en este país esto es una maravilla, esto es un vividero muy bueno, como dicen muchos. Lástima que lo del dinero acá sea tan difícil de conseguir. Eso es una cárcel, uno bañarse dos veces a la semana y ver televisión dos horas diarias. ¿Quién administra ese edificio? ¿Búquelo? No, 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 que hablemos de una nueva historia de amor que nace en la política en Colombia. No, creo yo, la verdad. No creo que sea una historia de amor, pero pongamos en contexto a los oyentes para que sepan exactamente de qué vamos a hablar a esta hora aquí en la emisora La Calle. A ver. Resulta que estos días se ha polemizado mucho el tema del director de la SAE, el señor Diego Cancino, por presuntamente haber acosado a Viviana Vargas, una funcionaria del Ministerio del Interior, quien lo denunció por acoso. ¿Verdad? ¿Hasta ahí todos estábamos? Sí, enterados, enterados. Ella salió a decir que el señor se le acercó por detrás y le agarró el trabajo en un momento donde ella fue hasta el apartamento de él a entregarle la hoja de vida para un trabajo. Qué pena, maestro Robert, ponga así ahí la chica de Wendy Zulca, por favor. No, no, no. La situación fue la siguiente. Ella era funcionaria del Ministerio del Interior hasta el pasado 25 de octubre, donde finalizaba su contrato. La idea era reunirse con el actual director de la SAE para una oferta laboral, poner a su disposición la hoja de vida y hablar de algunos temas. Eso fue lo que ella ha comentado en diferentes medios de comunicación y ha dicho también a través de la denuncia que presentó ante la Fiscalía. Siendo así, pues obviamente no solo un escándalo para el Gobierno Nacional, que recordemos que no había nombrado a Diego Cancino como director de la SAE hace poco tiempo, sino que además, pues esta no es la primera vez que se acusa de este tipo de delitos como el acoso laboral a diferentes funcionarios públicos. Marta, mira, a las 7 y 54 en la emisora de la calle, vecina, vecino, señor, señora, habitante del sector, usted está escuchando este tema que es de interés nacional porque un funcionario público presuntamente acosó a una muchacha de unos 30, 31 años que estaba aspirando y gestionando además un trabajo. Ojo, ella ya aclaró y dijo que no está aspirando a ningún cargo, que no quiere plata ni nada, simplemente que esta situación no se repita. Ahora el señor salió a decir, salió a defenderse, a decir que no existió ningún acoso. ¿Qué fue lo que dijo este señor de apellido Cancino en redes sociales y en diferentes entrevistas, entre esas la revista Cambio? Más que en redes sociales, él entregó declaraciones a la revista Cambio y en medio de esa entrevista negó por completo que fuese un acoso sexual. ¿Qué dijo que había pasado? Y obviamente dijo que la situación se había mal interpretado porque él lo que estaba era cortejando a Viviana Vargas, pues que en ese momento admiraba su trabajo, admiraba su tenacidad, su veriquera y que todo había sido una mala interpretación. Pero escuchemos exactamente qué fue lo que él dijo, tenemos obviamente el audio, que nos ha entregado la revista Cambio, que fue el medio quien realizó esta entrevista al actual director de la SAE, el señor Diego Cancino. Mientras envía notas de voz el señor Diego Cancino, envíen también ustedes oyentes de la calle notas de voz al respecto sobre lo que han escuchado de esta noticia, sobre lo que ustedes saben, lo que se dice en redes sociales, lo que se dice en la calle. Porque la opinión que más vale para nosotros es la opinión de los oyentes. Ustedes son los que opinan, nosotros aquí escuchamos, mientras escuchamos además, la defensa del señor Diego Cancino. Antes de que llegara el amigo, lo debo decir Silvia, yo intenté en el cortejo, porque yo estaba cortejando, le lo confieso, yo estaba cortejando, jamás, pero sí estaba cortejando, Viviana me parece maravillosa, una fuerza impresionante, bella, valiente, coherente, y yo estaba cortejando. Y yo intenté irme acerqueada a darle un pico, un beso, eso es totalmente cierto. En el medio del cortejo y del entendimiento y de la simpatía. Y ella dijo no, y yo me hice a un lado. Se hizo a un lado, esto fue una parte de esa entrevista que él le otorgó a la revista Cambio y que se ha viralizado en diferentes medios de comunicación, porque fue muy enfático a la hora de decir que en realidad a quienes les va a entregar las explicaciones necesarias es frente a un estrado. Señoras y señores de la calle, muy buenos días. Primero que todo, el respeto a la mujer, pero en este caso sí hay que colocar un antecedente, que un apartamento no es el lugar idóneo para que alguien vaya a entregar una hoja de vida. Si la persona accede, pues puede estar expuesta a que el galán la pueda cortejar. Ya lo que pasó adentro del apartamento, pues ya es lo que diga el uno y lo que diga el otro, cara a cara. Entonces tocaría ya difícil como comprobar el acoso en ese caso. No, no, el acoso es acoso, sea en cualquier espacio. O sea, puede ser dentro del apartamento, puede ser que a veces no sea el lugar idóneo y eso es cierto. A veces, y lo digo por experiencia propia, hay solicitudes de personas que te dicen tienes que ir hasta el apartamento, a lo que usted debería decir, no, dado el caso, si te necesitan ahí y lo requieren, pues ir acompañada o buscar la forma que sea sano. Pero no es excusa que incluso uno puede ser víctima de acoso y de abuso por parte de su esposo. Y eso es dentro de la casa, bajo el mismo techo. Uno no puede hacer nada que sea en contra de su voluntad, no debe hacer nada. Entonces que ella haya ido a la casa o al apartamento no quiere decir que él tenía derecho a pasar ciertos límites. Además hay que aclarar que ellos ya habían entablado una amistad, o sea, no eran desconocidos. De hecho voy a repetir una frase que dijo Viviana Vargas al respecto. No es fácil denunciar a alguien que es de tu lado, a quien aprecias y admiras mucho, porque siempre se lo dije, ese día se lo dije, acudo a ti porque yo te admiro. Razón por la cual ella se sintió en confianza para decirle aquí está mi hoja de vida, este es el trabajo que he venido haciendo y me gustaría poder vincularme nuevamente. Y lastimosamente se dio esta situación. Hay o no hay acuso sexual, eso solamente lo saben ellos y también se encargará la justicia de escuchar a ambas partes. Ocho de la mañana, un minuto, usted se escucha a la calle La Mandamás. En la calle, yo escucho a la calle La Mandamás, quisiera saber desde cuándo los hombres para cortejar a una persona tienen que tocar a una mujer, lo que es en una forma correcta de cortejar a una persona. La calle La Mandamás. Bueno, y ahí hay dos versiones, ¿no? La que cuenta Viviana y la que cuenta... Alejandra. El señor... Ah, Cancino. La respuesta que él da. Sí, exactamente. ¿Él la estaba cortejando en que él tiene pareja? No tengo ni idea. Esa es una buena pregunta porque muchos nos hemos preguntado qué ha pasado si él tiene familia, si tiene esposa. Por lo general, los funcionarios públicos casi siempre se muestran con su núcleo familiar y demás, pero ante estos escándalos, los últimos en opinar, pues, son la familia. Sin embargo, aquí lo que sí se está esperando es el pronunciamiento por parte del gobierno nacional de si se retira o no del cargo como director de la SAE al señor Diego Cancino, por lo menos mientras se puede aclarar esta situación de si hubo o no hubo... ¿Quién vendría siendo la persona que en realidad es víctima? Porque es muy difícil dar como una respuesta cuando hay dos caras en la moneda, ¿verdad? Y lo que está hablando la gente en las calles es eso. Primero, que hay que creerle a Viviana. Porque, obviamente, en el país en el que vivimos, el machismo es muy evidente y lo primero que decían es, claro, salió a denunciar porque es que no le dieron el trabajo, como no le dieron el contrato, entonces, de pura rabia, salió a decir que la estaban acosando. Pero si le hubieran dado el contrato, no hubiese dicho absolutamente nada. Hay personas que dicen que le crean a Viviana, pero hay otra gente que dice, ¿pero ella qué hacía allá en el apartamento del mar? Pero es que no es al contexto. No, no, no. Esa es la pregunta. Te estoy dando las versiones de la gente, o sea, las opiniones de la gente y lo que dice la gente en las calles. La que la manda más. Hola. Buenos días, señor de la calle. Hola. Es de hace muchos años. Esto no es de ahorita. Ah, sí. Y eso es una cagüetería en este gobierno, en todos los gobiernos, en este y los anteriores, todos, todos son corruptos. Y es el problema del poder de cada persona que tenga en el, que le dé el pueblo. Entonces, nosotros elegimos unos vándalos para que acocen a una muchacha o acocen a un muchacho, independientemente del que sea. Que hay mujeres también que no les pueden decir cualquier cosa o no la pueden mirar bonito porque ya también todo es acoso. Y es una opinión de una mujer. Es una opinión de una mujer. Y quería poner el tema sobre la mesa. Si Marta y Manuela me prometen que no se van a poner a bailar el... ¿Qué va a hacer? De chía. Uno siempre tiene que ver el espacio y el lugar. Si ella va a una entrevista, es a una entrevista y la persona se tiene que portar como tal. Y si la va a cortejar, vítele a salir. Si ella acepta, ya es diferente. Bien. Venga, Marta, por ejemplo, le hago una pregunta. Si un tipo del gobierno le dice, Marta, es que yo a usted la he visto en el club, ha hecho un trabajo excelente. Pues que no creo que le diga, pero le diga eso, ¿no? No, usted es muy buena trabajando, da unas noticias excelentes. Y le dice, quiero hacerte una entrevista de trabajo para que formes parte de mi equipo hacia la campaña. Y usted le dice, ay, bueno, sí, ¿dónde es la entrevista? Y entonces él le dice, no, venga a mi apartamento a las nueve de la noche y nos tomamos un vino y hacemos una entrevista. ¿Usted va o no va? No, depende de la persona, porque usted tampoco puede andar con un desconocido, una persona que usted sabe que está en el medio y que hace parte del sector público y que viene a ofrecerle este tipo de trabajo. Nosotras como mujeres debemos ser muy sagaces y tener cierta perpicacia para saber cómo manejar ese tipo de situaciones. Porque eso no solamente pasa con funcionarios públicos, eso pasa hasta con la persona que lo emplea a usted en una panadería. Pero es que además de eso, eso no culpabiliza a la víctima por haber ido a la casa o al apartamento. Yo estoy buscando trabajo a donde me digan yo voy. Esperen mi termino. Muy diferente el caso de una persona que yo conozca. Ejemplo, por ejemplo, Giovannotti, que diga, nos vemos esta noche, tenemos que reunirnos. Yo la invito y lleva. Vamos a hablar un par de cosas y demás. Si yo lo conozco, es el tipo de persona con la que yo trabajo, la persona que es como ser humano, no tendría ningún problema. O Cuervo, si la invita usted va. Yo le digo, Marta, es que vamos a negociar un otro si es en un jacuzzi. A usted no le camino ni por el verbo. Pero es que espere. A Marta, a Marta yo le digo que vaya un sábado a las nueve de la noche, Marta, y no crea nada malo. Es para que me cuide los niños. Yo sé. Pero oiga, no, ahora sí, Marta. Y ojo que me prometieron que sin bailar el... No, yo quería dar mi respuesta a la misma pregunta y es porque lo he hecho. En algún momento, un director de un medio de comunicación me pidió que fuera a su casa para una entrevista laboral. Yo había, y esto, digamos que, bueno, es muy personal, pero antes de ese episodio en mi vida sí viví un episodio de acoso muy fuerte. Antes de este del que estoy hablando. Ajá, antes de eso. Sí. Entonces, llegaste prevenida. Muy prevenida, o sea, no quería ir. Porque el episodio abuso del que yo fui víctima fue en medio de un canal de televisión, dentro de un canal de televisión. Entonces, si ya me había pasado dentro de instalaciones como un canal de televisión, me daba mucho más susto ir a un apartamento. Claro. Y fue horrible el pensar en ir. Estaba muy nerviosa y lo que hice fue irme acompañada, pedirle a alguien que me esperara en la portería del edificio donde tenía que entrar. Y ustedes no saben... La tensión. El miedo en el que yo digo. O sea, yo temblaba, tenía ganas de vomitar. ¿Verdad? Solo por saber que tenía que entrar a un apartamento donde una persona me estaba ofreciendo un trabajo que me moría por hacer. Y lo peor de todo, y acaba el cuento, porque el cuento no es lo que pasó antes, sino ese día, en ese apartamento, llegué a ese apartamento y me encontré con el director del medio de comunicación. Me atendió con todo el respeto del mundo. Tenía una limitante física este director que lo hacía tener que estar dentro de su apartamento. Sí. Y fue una entrevista laboral absolutamente normal. Él, en su oficina, tenía que estar conectado a un oxígeno, entonces estaba con su oxígeno. Ok. Y se dio la entrevista normal y yo me fui. ¿Quién la contrató, Manuela? Si él hubiera querido pasar un límite dentro de ese apartamento, la culpa no hubiera sido mía. La culpa nunca hubiera sido de la víctima. Entonces, por eso yo les digo, uno tiene que entender el contexto completo. Venga. Ahí yo no tuve ningún problema, simplemente fui y salí. Y obviamente tenía un antecedente que me llevaba a estar muy nerviosa, pero en ese momento todo fue respetuoso y claro. Además, le voy a decir una cosa. Este tipo de acoso no solamente se da en un apartamento, se da en oficinas, se da en establecimientos de trabajo y demás. Si no es la primera vez que pasa, esto es el pan de cada día en este país. El punto al que creo, según le entiendo a Manuela, es que ella iba con las esperanzas de que la contrataran, de mostrar su talento, de atender la cita que le había puesto el director. Sí. Y si en algún momento el tipo se hubiera sobrepasado con ella, sería muy canalla a nuestra parte decir al otro día. Ah, pero es que Manuela, ¿para qué se metió allá? Sí, es verdad. Sí, Manuela, ¿para qué se metió allá? ¿Quién la manda? ¿Quién la manda? Entonces, nunca es culpa de la víctima el que un acosador la ataque. Yo tengo otra posición, otro caso para exponer. Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que en el grado de décimo había unas muchachas colgadas en matemáticas. O sea, estaban vagas, pues. Sí, estaban jodidas en matemáticas. Y ellas mismas, porque yo veía cómo ellas, cómo se le cortejaban al profesor, se le mostraban al profesor, iban y lo sobaban así en el escritorio. Y el profesor no les dio la materia ganada. No digo, pues, el nombre por seguridad y toda la mierda, pero ellas se le sentaban en el escritorio, se levantaban la falda, lo tocaban. ¿Para qué les ayudara? El man no les da la materia ganada y las viejas se unen. El combito de las viejas se unen y hacen una denuncia contra el profesor por acoso sexual, huevo. Entonces, ¿a quién le cree uno? Pero por culpa de ese tipo de personas es que las verdaderas víctimas terminan teniendo que enfrentar la duda de todo el mundo. Y no solo las personas de los colegas, sino incluso lo que pasa acá. De los medios de comunicación, que a la víctima la ponen en tela de juicio porque pasa, porque a veces hay abusos de parte y parte. Escuchemos a los oyentes de la calle. Esos casos de acoso, porque también hay muchas mujeres, de hecho conozco un caso, de una hija que le tenía la mala al papá porque no la dejaba salir y lo denunció. Y ella dijo, antes de denunciarlo, lo voy a denunciar porque lo voy a joder. Entonces, hay mujeres que también mienten. No todas las mujeres dicen la verdad. Como no todos los hombres decimos la verdad. Entonces, esa denuncia hay que probarla. La denuncia, la denunciante tiene que probar por medio de chats. Pero no se le puede creer solamente porque ella diga. Sí, es que aquí no es un tema de género, de hombre o de mujer. Si una persona pone una denuncia, créanle hasta que se compruebe lo contrario. Sea hombre o sea mujer. Sí, sí, porque esto no solo pasa en el género femenino. Son muchos los casos también que se ha demostrado que hay hombres que se han metido presos por mentiras. Entonces, es un tema delicado, pero nos gusta escuchar que sean los oyentes quienes nos cuenten de esas historias. Ojo, dejando de lado la situación de Diego Cancino y de Viviana Vargas, porque nosotros aquí no estamos de parte de ninguno. Contamos la noticia, les contamos a ustedes qué está pasando y ustedes sacan sus propias conclusiones. Hola mi gente en la calle, muchachos. El señor ese desde un principio se delató yo simplemente diciendo que le dio un besito a la señora. Vea la muchacha. Entonces, si le dio un besito ya él ahí mismo está diciendo lo que cometió. O sea, ya está hablando, ya está confesando y pues la pelada tiene razón. Él quiso venir a arreglarla en sus palabras, pero definitivamente ya lo confesado hecho está. Ojo, y hay que aclarar que el man no le dio un beso, ¿no? Él se lanzó a darle un pico, es lo que dice Cancino. Él mismo lo dijo. Y ella, Viviana, dijo que no. ¿Pero qué es un pico, Giovanna? No, pues vea. A ver. ¡Ay, qué emoción! ¿Qué es esto? ¿Qué les pasa a estos dos? Dios mío, menos mal. ¡Rújale! ¡Pididí! Así gritaron ayer en el Balón de Oro. No, 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 no. Increíble. Increíble. Se notó a nivel mundial. ¿Qué? ¿Qué robo? ¿Qué robiño? ¿Qué desnivel? Eso fue un robo más grande que la casa de papel. Con Vini todos sonrieron. ¿Eh? Con Vini todos lloraron. ¿Ah? Luchando contra el racismo. Y al negrito lo negriaron. ¡Ay, lo funaron, lo funaron! ¡Eso lo dicen por ahí! ¡Ay! Y eso lo decimos aquí. Sí. Que fue robo para Vinicius. Sí. Penal para el Real Madrid. ¿Cómo le hacen ese robo? Al pobre de Vini. Sí. Si ellos ya estaban listos para celebrar. Sí. Sí. Con galletas y con Vini. Sí. Todo. Sí, sí, sí. Y yo, bien desconcertado, pregunté. ¿Quién es Rodrigo? Sí. Todo el mundo yo creo que se lo preguntó. Y la gente me decía. Dímelo, mamá. Le dije. ¡Zúmbalo, hombre! No, 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 no. ¡Ocerrado! ¡Un placer! ¿Quién es una madre de Rodri? Para eso respuesta no hay. Dice que juega en el City, que es el equipo de la Jai. Sí. Pero no sale en el FIFA, ni en Konami, ni en Bandai. Que era una desarrolladora de juegos de PlayStation muy buena. Sí, de Street Fighter. Sí, buena, sí. También de Dragon Ball Z. ¿Se acuerda? Cuando usted abría el juego y salía Goku. ¡Adiós! Y salía de Bandai. 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 Ni en la sala. Niña del equipo. Es que la versión latina era mejor. Es que esa japonesa hace ver a Goku muy endeble, ¿no? Sí. Pareciera, ¿no? Lo loco, sí. Pareciera. Como ven las drogas, el Goku, hermano. Ya llegaron los deportes y el señor Santi Saray. 8.26 minutos. Noticias que le da la vuelta al mundo. Nuevo Balón de Oro. A esta hora nos lo cuenta Santi Saray en Deportes de la Calle. Rodrigo Hernández Cascante. Es el nuevo Balón de Oro para el mundo del fútbol. Rodri. Tiene 28 años, mide 1.91 de estatura y está cotizado en 130 millones de euros. Su equipo, el Manchester City con el que ganó Premier League, con el que conquistó la FA Cup y también se alzó o cedió el lujo de ganar la Eurocopa con la selección de España. Pero entonces sí le ha ido bien. O sea, tampoco es... Es un excelente mediocentro. Ha ganado cosas. Es un gran mediocampista. ¿No es que está lesionado? Está lesionado. Le voy a decir una cosa. Se murió Pablo Emilio Escobar y quedó Seferín. Y quedó Seferín. La UEFA es una mafia. Contemos toda la historia. Estos premios suelen filtrarse antes de... Se suele conocer quién va a ser el ganador. Sí. Para esta edición, France Football, que es que nos reorganiza lo que es la entrega del Balón de Oro junto, a la UEFA por primera vez unieron fuerzas para entregar el galardón. Ahí es donde entra en escena el señor Seferín, el presidente de la UEFA. Real Madrid viene teniendo muchas diferencias con ese presidente y se especula que alguna de las cuentas pendientes entre ambas partes fue saldada con este para muchos robo de Balón de Oro hacia Vinicius Jr. y el Real Madrid. Así serían las vainas y el mal ambiente que hay que el premio a mejor director técnico era para Ancelotti. Bueno, fue para Ancelotti. Se lo dieron a Ancelotti. Pero el mal no fue. Y al mejor equipo del mundo también. Había una comitiva de 50 personas del Real Madrid que iban a viajar para dicho acontecimiento. Sí. Porque ellos tenían conocimiento previo de que el Balón de Oro iba a ser para Vinicius Jr. Eso se había filtrado desde meses atrás. Ajá. Pero a última hora, ayer en horas de la mañana, se supo que finalmente Rodrigo iba a ser el ganador. ¿Qué hace el Real Madrid? A mí no me engañan, a mí no me faltan al respeto. No voy a estar en un sitio en el que se están burlando de mí en la cara. Y prefiero dar un paso al costado. Cancelan todo el viaje. Cancelan toda la operación para lo que iba a ser la entrega del Balón de Oro a Vinicius. Incluso tenían preparada una transmisión de más de cinco horas enalteciendo. Llevándolo más alto lo que había hecho Vinicius durante la temporada que lo hacía creedor del Balón de Oro. ¿Usted se imagina a esos editores para hacerle el especial a Rodri en cinco minutos? No. Creo que llamaron a los que le hicieron el especial a la guardia Fabiola en un día. Claro, la guardia murió un jueves y el sábado salieron con él. Oiga, no, sin temor a chiste ni nada. ¿Qué editores están? Esos son los que tenemos en el canal. No, tremendos. Felicitaciones. Oiga, qué tristeza para Rodri poder ganar así, ¿no? Como que todo pacado, como que gané, pero a la vez no. Nadie quiere ese premio que yo me lo haya ganado. Pero no es la primera vez, ¿no? Porque una vez también ganó Balón de Oro cuando todo el mundo estaba esperando que se le dieran a Lewandowski. Messi, Messi. Eso es así, Messi. Eso del Balón de Oro es muy controversial. Que se inventaron un boquecaballo ahí con un premio todo culo. Para darse a Lewandowski. Con la mano vacía. Un placebo. Bueno, más de 30 personas habían llevado Vinicius para una fiesta que tenía preparada. Eso se vino a pique, evidentemente. Y pues Rodri se quedó finalmente con el Balón de Oro. Para muchos fue justo, para la mayoría es injusto. ¿Para ustedes es justo? Además, para mí hubiera sido justo si se lo entregan el año pasado. Ok. Que ganó la triple corona en Inglaterra y que además marcó el gol en la final de la Champions que le dio el título al City ante el Inter de Milán. Ok. En ese caso sí hubiera sido justo dárselo a Rodrigo. Ahí sí se lo merecía. Pero acá me parece que Vinicius había hecho un temporadón. Además venía a ser campeón de Champions. Sí. Venía de ser campeón de la Champions League de la Liga, de la Supercopa de España, de la Supercopa de Europa. ¿Qué le cobran a Vinicius Junior? ¿Qué le cobra? Que no haya sobresalido con la canariña, con Brasil. Que no le fue tan bien con Brasil. No, pero eso es una cuenta de Zeferin. Eso tenga la plena certeza. Porque es que para las actuaciones de Vinicius son impresionantes. Son impresionantes. Sobre todo esa que hizo en Blade el Cazador de Vampiros. ¿Qué? Y yo les pregunto a ustedes, ¿uno paga una boleta para ir a ver a Vinicius o a Rodrigo? No, a Vinicius. A Vinicius toda la vida. Es más, yo pago una boleta por ir a verme a mí el 30 de noviembre en el teatro casi. Diga, 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 diga. ¿En dónde? Me voy a presentar aquí en Bogotá. Todos los miembros del club vamos a estar allá, 30 de noviembre. ¿En dónde es? En el Teatro Ocasia, en la 104 con 17. Buenísimo. Que allá le vamos a entregar balón de oro a Vinicius. A Yassi. Y al final lo cambian. Estos premios están perdiendo credibilidad. Mucho. Fue lo que dijo Cristiano Ronaldo. No en esta ocasión, sino en otra ocasión la vez pasada. Él dijo, sí, es que está perdiendo credibilidad. Es de Ancelotti. Bueno, no sé cómo habla Cristiano Ronaldo. ¿Cómo habla Cristiano Ronaldo? Es de Cristiano Ronaldo. Sí, no, Cristiano Ronaldo. Dijo, no, que estaba perdiendo credibilidad cuando ya él empezó como a relegarse un poco y tiene absolutamente toda la razón. Sí, una payada. Y hay necesidad de esos premios que lo vuelen, ¿no? Exactamente. Es donde viene también esa controversia instaurada en un deporte colectivo que se premia al individuo. Es decir, decía Toni Kroos y el ya consagrado Iker Casillas histórico del Real Madrid que este premio ya no debería tener validez. Que se lo den precisamente a un deportista que participa en un deporte individual, como lo es el tenis. Ahí sí se puede premiar a uno solo. Pero en un equipo de fútbol que consigue las cosas como tal, como equipo de fútbol, no debe ser premiado uno solo. Santi, eso es marketing. Eso es marketing. ¿Cuánto le valoriza un jugador con un trofeo de esos? Absolutamente. Es lo que dijo Cristiano Ronaldo en esta ocasión. Dice, sabemos cómo funcionan otros organismos. ¿Qué acento quiere que le pongan a Cristiano Ronaldo? Mexicano. Sabemos cómo funcionan otros organismos. Obviamente siempre pienso primero en mi club y en la selección. Los premios llegan tras una buena temporada del club y de la selección. No pienso mucho en eso, sinceramente. Bueno, de los 54 goles que marqué, habrá quien diga que es más fácil porque estoy en Arabia Saudí. Pero los profesionales del fútbol saben que es difícil marcar goles, ya sea en Arabia o en Italia o en cualquier lado. En todo modo, me siento más orgulloso de haber ganado a Haaland, a Mbappé y a Kane. Se cortó una racha de 64 años sin que un futbolista español ganara el Balón de Oro. El último lo había hecho Luis Suárez, también español, en 1960. Había otro Luis Suárez. Había otro Luis Suárez en 1960, destacando con el Barcelona. Yo lo que no le voy a... no sé cómo le voy a explicar después a Gabriela por qué ganó un Balón de Oro Rodríguez siendo español y no lo ganó en su debido momento Iniesta. Exactamente. O Xavi Hernández, o Sergio Ramos, o Iker Casillas, que fueron jugadores que incluso campeones de Eurocopa 2008, Mundial 2010, Eurocopa 2012 y no ganaron un Balón de Oro. Españoles robando oro. Da igual cuando escuches esto. Uy. Aquí estamos en Deportes de la Calle, la banda más con Santi Saray, 8.34 en la calle. ¿Usted habló de oro? ¿El Rodríguez iba a devolver ese oro o va a pasar como el que le dio San José? No, hombre. Esperará a que se recubra porque tiene una lesión gravísima en su rodilla. ¿Qué más dio con muletas? Exactamente, y estará ausente por ahí ocho meses. Es más, le digo de una vez, no va a refrendar el Balón de Oro. No lo va a defender. No, no hay derecho. No hay mejor que no se le acerca nada. En otras noticias, ya que ustedes hablaban de oro, tenemos que reseñar el triunfo de oro que tuvo el Deportivo Independiente Medellín ante Jaguares por Liga. Sigue Medellín en buena racha, esta vez venció cuatro por uno de goles de Rentería, Chaverra, García y Arizala, lo que lo deja bien posicionado. Ahora es once, tiene diecinueve puntos, pero se encuentra a dos del octavo. Restan cuatro fechas y Medellín cada vez asume más galones, tiene inflado el pecho, viendo la camiseta y se le viene nacional el jueves. Y pelaron al Jaguares, pelaron al Jaguares, debe estar el presidente de Jaguares llamando a Pimentel, papi venga. ¿Cómo hizo? Una consultica. ¿Te puede recomendar el número del abogado? ¿Cómo se hace? Entonces, bien, por el Medellín que con Alejandro Restrepo no había tenido un buen inicio, pero de a poco se ha ido levantando el equipo antioqueño. Y hoy hay una cita con el destino para River Plate de Argentina. Espera, Saray. Señor. Es que me llegó un comunicado que no sé si sea cierto de parte de Jaguares lo que pasó con los jugadores. Dice, por abandonar la concentración y llegar en estado de embriaguez en la madrugada de hoy, es decir, ayer, salen de la misma, es decir, de la concentración, los jugadores Pablo Rojas y Julián Anaya. Eh, pero no aprenden, hombre. Comunicaciones Jaguares Fútbol Club. Contundente el comunicado. Eso fue completamente cierto. Sí. Tal vez las fechas no cuadran, porque eso hace alusión a un hecho sucedido el fin de semana. Entonces, es cierto. Esos dos jugadores hace dos días fue el 27 de octubre. 27 de octubre, el comunicado oficial de Jaguares. Sí, señor. Que aprende al técnico de Nacional, que ahí sí tomaron decisiones de una vez y lo fueron jodiendo. Esos jugadores son transespecies. ¿Y a qué involucrado? Salieron transespecies porque salieron como Jaguares y llegaron como unas micas. Aquí está involucrado Pablo Rojas, que era la figura del equipo, el jugador más sobresaliente, más destacado. Y pues, ese equipo que está en crisis, Jaguares, se le suman estas dos bajas por mala conducta. Y pues, peor, al caído caerle. No. Esas que son las ironías de la vida. Los Jaguares llegaron caídos de la perra prácticamente. Literal, literal. Prácticamente. Es una versión de Temu, el chiste mío, ¿no? ¿Qué pasa con River hoy, señor, para los hinchas de River? Siete y media de la noche, cita continental. Hablamos de la semifinal de la Copa Libertadores. Siete y media, River Plate contra Atlético Mineiro. Va ganando el equipo brasileño tres por cero. Uy, juega. Tiene difícil River. Muy bien. Pero tendrá el apoyo de más de 90 mil personas en el más monumental. Qué lindo. Se espera una fiesta espectacular. De hecho, anoche hicieron un banderazo sensacional. Muchísimos hinchas se congregaron en pro de alentar a su equipo y de que logren la clasificación a la final de Copa. Está difícil. Pero no es imposible. Los equipos argentinos son jodidísimos. Sin más si se trata de River Plate, mi querido amigo. No lo de por eliminado. No, el River es el River, papi. Es que lo que es, lo que es, Saviola. Sí. Y lo que ha demostrado Barros Esqueloto es que son, son dos cracks de la Copa. Barros Esqueloto creo que es la de Boca. De Boca, claro. Boca Seneise. Ah, Boca. No, pero eso es ahí, ahí en el mismo rombo ya se va por ahí. Oiga, rentado nacional, ¿qué tenemos? Rentado nacional, para hoy no tendremos liga. ¿Qué? Para hoy tendremos, sí, sí tendremos liga, corrijo. Para hoy vamos a tener actividad con Moyacá, Chicola, Equidad, 4 de la tarde, 6 y 5, Pasto Águilas Doradas. Y 8 y 10, acudiendo a lo que decía el oyente ayer, jugará el Deportivo Pereira y el Envigado. Pereira que no lo ponen a jugar ni sábado y domingo, lo ponen los martes. El Deportivo Pereira, a propósito, el grande mate caña, se juega a fichas, se juega a puntos importantes ante el conjunto del Envigado. Es 14, el Deportivo Pereira tiene 16 puntos. Si quiere tener una remota opción de clasificar, debe ganar. Lo contrario, es muy difícil. A mí me gusta embalar a Santi Saray. ¿Por qué? Ya vimos a Pereira campeón, ya vimos a Bucaramanga campeón. Sí. O mejor dicho, ¿cuáles equipos pequeños del fútbol colombiano, pequeños con todo respeto, porque no han sido tan laureados, no han sido campeones? ¿Equipos pequeños que no han sido campeones? Huila. Yo creo que lo único que faltaba era el Bucaramanga. ¿Y Equidad? El Huila es campeón. Pero Huila está en la B. ¿Pero el Huila es campeón? En la B de buenos. En la B de... ¿Cómo que tanto? La equidad seguro es que ha llegado a par finales, no ha podido ser campeón. ¿Perdió una con Nacional y otra con Junior? Cúcuta es campeón, sí, claro. Cúcuta, campeón, claro. Sí, señor. Falta el Huila y ya chuliamos todos. Yo creo que sí. ¿Y el Unión Magdalena? Sí, es campeón. ¿El Unión Magdalena es campeón? ¿También? Sí, hace años. ¿El ciclón? El ciclón bananero. Ah, hasta ahorita me entero. Para que vea. Que le ganó un premio a una persona que no se puede mover. Pero, el cojo. Pero, venga, no, no. Es que esa lesión fue reciente. Ahí evalúan toda la temporada y él estuvo activo toda la temporada. Bueno, válido también. Pero no le fue bien. Con todos estoy oído. Yo le voy a decir una cosa. Debe estar Vinicio con Corina Machado. Publiquen las actas. A las 8 de la mañana, 56 minutos. Y de Richard Gere. Oh, esa es buena. De Mel Gibson. Sí. Y de Russell Crowe. Yes. Pasamos al orejón. Con nosotros en el club, Gustavo Adolfo Arrúa. ¡El orejón! ¡Ese es mi paisaño! Venga, qué gran trovador. Qué gran trovador. Capo, capo. No es un gran trovador. Es el mejor trovador. El mejor trovador. No sé cómo no se ha ganado el rey de reyes. Se lo va a ganar. De los recontra reyes. King of the Lions of the Kings. El King of the Lions of the Kings. Juan Pablo Martínez, que ganó una vez que el Mundial de la Trova. El Jotapé, sí. El Jotapé una vez que ganó el Mundial de la Trova. ¿Dónde es el Mundial de la Trova? Nosotros no estuvimos, pero se ganó el Mundial de la Trova. Yo creo que en la Vinalega ganó a un sudafricano y a un iraní. Orejón, parcero, bienvenido al club. Giovannotti, muchas gracias. Un saludo para todos y feliz de estar aquí. Pero ¿dónde será usted, Pech? Eh, María, hombre, ¿será qué? Me nota mucho lo arrastrado, el musgo. No creo, no creo. Ve, ¿dónde es el Mundial de la Trova? No, hombre, eso fue una vez que hicieron en Medellín. Ah, yo pensé, pero de verdad. En Abu Dhabi se hacen... Pero es que no, vea, ustedes se pueden reír, pero es que yo estaba leyendo acá que él ha trabajado y ha participado en Santiago de Chile. Yo no sé ni siquiera qué era. Participado, no se ha enfrentado. Ah, perfecto. ¿En Cali, en Cali? Sí o no, también internacional, un artista internacional. Sí, llevo 28 países. Yo soy del campo, pero salgo al pueblo los domingos. ¡A ver, va! Buena frase. Qué crack es el Orejón. Para quienes hemos tenido la oportunidad de ir a Panaca, allá vemos al Orejón... Trobando. Trobando. Sí. Usted, yo sé que los vivientes de la calle han ido en algún momento a Panaca y han visto allá un parcerito, Orejoncito, que trova pa' eso y empieza a hablar así. Sí, señor. En el Cerdódromo. En el Cerdódromo, Juan Chancho montó ya son carreras de cerdito animadas por trovadores. Llevó como 15 años, ya pasa el periodo de prueba. Cuando artistas van allá, ¿usted casi siempre los invita a que trovan sí o qué? Sí, claro. Cuando fue Giovannotti nos lo invitaron a trovar, sino al Cerdódromo. Aquí la vamos a hacer... La mejor manera de recibir a un trovador es con nuestros propios trovadores. ¡Claro! Y aquí tenemos dos trovadores. ¿Cómo se llama? Se llaman Chimbue Perro y Uñecano. No, es que usted escucha esos carteles cuando hay festivales de trova en Medellín y uno mira esos carteles y uno no sabe si es un festival de trova o es que cogieron a los rastrojos ahí porque... Sí, porque ahí está Jabón, Crispeta, Chimbue Perro, Tetilla Loca, Care Placenta... ¡Oh, qué le da! Sí, 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 sí. ¡Gareníes, todo! Borro de lápiz, bordo de olla. Bueno, pues nosotros aquí en el club tenemos a Chimbue Perro y a Uñecano. ¡Sí, eso es genial! ¡Hola, compañeros! ¿Cómo le suena de lindo, Marta? De verdad. Yo soy Uñecano. Uñecano. Yo represento a Uñecano. Yo no soy, yo lo represento. Yo soy Chimbue Perro. Don Gustavo, bienvenido, usted es mi amigo y mi hermano, y llego oliendo de panaca como arrila de marrano. No venga a tratarme así, compañero de la calle, que vino a quitarle el puesto. Este trovador del valle, como él no hay ninguno, hace rato vino otro y ese sí trajo desayuno. Aprenda, aprenda. ¡Qué pena no traer nada pa' ustedes y yo a Noti! En la próxima visita traigo tinto y panceroti. Es lo único que rima con mi nombre. Y Pavarotti que rima con el nombre y con el cuerpo. Ay, no creo que me quite el puesto, porque a mí me ama el patrón. Mejor se lo quita Marta que aún está por prestación. Me va a quedar muy difícil hoy quitarle este contrato, porque usted es muy bonito y hasta cobra más barato. Y no es por hacerle daño, él no me cobra sueldo, yo le cobro ese en el baño. Ay, si me dejo pensando, como le cobra en el baño, se nota que este gordito al monito le hace el daño. Por eso me corté el pelo, es que lo necesitaba. Yo me decidí cortarlo de tanto que él lo jalaba. No seamos así, ¿no? ¡Qué chévere! Oye, mire que además de trovador, es compositor, cantante. Capo. Imitador. No le puedo creer. ¿Usted es imitador? Nosotros, como pacto histórico, si se le puede llamar así. No, mentiras, no me puedo meter con Giovanni, que no me vuelven a traer. No, hombre. No me vuelven a imitar. Lígitos, por Dios. En primer lugar, señor Orejón, ministra, ministra Marta Rencón, por favor, un subsidio para Orejones en Acción. No se mande, vamos a vivir sabroso. Uy. Ah, ya la tiene ya claro. Laura Sarabia, renuncia. ¿Verdad le gusta imitar? La verdad, pero no, o sea, admiro profundamente la capacidad de ustedes, los imitadores. No diga. Y siempre es así de la bono, solo... Ay, qué irrespetuosa Manuela. Pero Manuela, por favor. Oiga, y yo contento que de Manizales, que cerquita, que imita la... Qué placera, qué bien, qué chévere. Para la finca. Oye, como me pierden unas cortesías en Panac. Oiga, no, pero es que imita a cantantes de música popular, que son mejores que las imitaciones políticas. Sí, 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 claro. Sí, chévere, ¿a quién? Veste mal por Dios. No, hombre, ¿a quién le digo? No, yo como Darío Gómez, el rey del despecho... Qué buena imitación. Tengo un catálogo muy extenso en la música. Háblate con Olguita, que te regale todos mis discos, porque en la música parrandera también hicimos una historia muy grande. O el hermano. Yo también tengo una imitación de Darío Gómez muy buena. Pero la actual, la actual. Sí, así es. ¿Cómo es? O el hermano. El hermano. ¿Cómo es Hernán Gómez, el cantante? ¿Quién le compró a la cantina? A la cantina. Yo, a la Gómez, todo el musicario me cae muy bueno a mí. Yo soy a la Gómez. La cantina pegó, todo Colombia. Y estoy usando una canción nueva, llamada al señor de la cantina. Todo, me cae muy bien con el castigo, por eso no, nos estamos hablando mucho. ¿Qué? Todo este mes de octubre. Todo este mes de octubre. Muy bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué capo, Loreón. Venga, venga. Hablando ya más en serio del Loreón de Jodelo. Tanto de ponerlo a imitar y webnear. Yo les voy a contar a los oyentes, a los televidentes, que el Orejón es como, en el gremio de los trovadores, aparte de los más destacados trovadores, es como nuestra cara a mostrar. Ok. Porque ustedes me ven aquí con la gorra, con el buzo. O sea, yo he sido trovador toda la vida y lo sería hasta el día que me muera, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no volvió a trovar? No, porque los organizadores ya o llevan 10 orejones o llevan un cuervo, güey. ¿Qué tal la humildad del perro ese, no? No, no, porque pues estoy aquí. Sí, pero el Orejón es la cara a mostrar de nosotros. Este man ha estado en Israel, en Suiza, en Estados Unidos, en todo el mundo. Y es como ese trovador de sombrero, poncho, carril, que trova perfecto. La escuela, claro. Parce, de verdad, y no es por lamberle al aire, uno se siente muy orgulloso cuando sabe que en el exterior nos representa un man bien presentado como usted, güey. Dios le pague, Cuervo, de verdad que yo le llevo varios años al Cuervo. Sí. Y cuando el Cuervo empezó a trovar, él nació ganando junto con Juan Pablo. Yo decía, uno no tiene trova para parar a ser un muchacho de estos a un lado. No, de verdad, porque son trovadores muy estudiosos desde muy jóvenes y uno es más montañero. O sea, uno es un trovador de sombrero, de la pinta. Y a mí me sirvió mucho que un sueño que tuve se me volvió realidad. Y era poner a grabar conmigo a los ídolos de la música popular que trovaran conmigo. Entonces grabé con Nelson Gómez, El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, Segundo Rosero. Con Johnny Rivera tengo una canción que se llama Ser Colombiano es un Lujo, que es la que me dio a conocer en el exterior. Nos condecoraron ahora en Suecia, la Embajada de Colombia en Estocolmo. Qué chévere. Ser Colombiano es un Lujo. ¿Cómo dice? El coro es muy bonito porque es para los emigrantes. Entonces dice, echarse la bendición y cruzar una frontera. Hace más fuerte al guerrero que aprendí a luchar por fuera. Para decir por lo alto donde ando mi bandera. Ser colombiano es un lujo que no se lo da cualquiera. Con Areli Senao grabé en Las Trovas, que son las más populares, 36 millones de reproducciones en YouTube. Y fui el último artista que grabó con el maestro Darío Gómez. Ah, o sea, usted fue de la sal. Sí, él grabó conmigo y quedó matado. No, mentira. Le hice una canción con 58 títulos de canciones. Cada verso llevaba un título y me dijo, hombre, esto sí es un verdadero homenaje. Yo no te puedo dejar con esto hecho. Yo no estoy grabando más, pero yo sé lo que hay aquí. Entonces eso me sirvió mucho. También en los festivales agarrarme con estos grandes trovadores. También me dio mucha visibilidad. Y grabar música parrandena. Nosotros somos trovadores picantes y eso sirve también para hacer música. Orejón, ahora que pasa tanto que la gente que hace música, pues le toca medirse con los temas, medirse con las groserías, medirse con las palabras. ¿Sientes que eso los jode un poco a ustedes como trovadores? Porque la gente está más sensible con todo. Pues hombre, desde que el reggaetón empezó a decir tantas cosas, nosotros quedamos bien. Octavio Mesa en este tiempo era un poeta. Pues sí. Y nos habló de música parrandera. Sí, señor. Yo vengo haciendo parranda desde el 2016 y me gusta esa parranda de doble sentido. Claro. Por ejemplo, la nueva es un nuevo ron. Se llama ron pechocho. Ah, qué lindo. Es precioso, pero dicho de una manera tierna. Sí, porque ya uno prendido se pone cariñocho. Pechuchito. Entonces dice pechocho, delichocho. Es un ron muy encoñador. No digas. Sí, pero cualquiera se pega. Oiga, rompechacho. La cantina. Jajaja. No, y además que tiene otros éxitos, ¿no? Tengo uno que se llama Pajamaica. Ah, Pajamaica. Que dice que ya no le voy a rogar a las mujeres y me dedico a viajar. Y tiro Pajamaica. Y tiro Pajawai. Y tiro Pajapón. Cuando mujer, no hay. También tiré Pajaneiro, pero me vine ahí mismo. En México tiran Pajalisco, mano. Y Pajamundilla tiró también. Y Pajardín. A ver. Muy creyente, Pajamaica. Orejo, mire, los oyentes nos están diciendo que las trovas que hicimos hace un momento que eran trovas escritas. ¿Cómo? Que nosotros hacemos los que improvisamos, pero que todo eso está escrito como las peleas de Masterchef. Es lo que está... No, no, mentira, mentira de toda falsedad. Es lo que está diciendo. Entonces vamos a hacer un reto de improvisación. Sí. Que los oyentes nos manden el tema del cual quieren que Orejón, Chimbueperro y Uñegato. No, 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 no. Es esta vaina. Le improvisen al tema que ustedes quieran. Manten notas de vos, digan, eh, una trova fatal, fatal tema. Y de una vez la zapatizamos a soltar. Para los que se dejan estafar. Estapar de las mujeres, listo. Entonces, la estafa de las mujeres es el tema. Entonces empieza Uñegato. Va Uñegato, listo. Hay que ser muy cuidadoso, si va a hacer ese trabajo. Muchas mujeres estafan con una sorpresa abajo. Pasa, pasa. Uno bien enamorado, viendo a una mujer bien buena, no tiene ningún problema en entregar la quincena. A mí ya me estafaron, ya les digo dónde fue, me estafaron hace rato el día que me casé. A ver más, más. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo escucho la calle de Bucaramanga. Bucaramanga. Eso, Manu. Una provista ahí para el presidente de Colombia. Ay, 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 ay. No voy a decir la de cocolichos. A ver. El presidente de Colombia. Yo la digo y me quito. De él yo no digo nada, pues ganó plata. Sí, lo imito. A ver, el presidente de Colombia. Chúbalo. Listo, dice. Qué situación tan difícil, en Cali salió de sus ropas, pues de día está en la copa y de noche está en las copas. Allá en la copa y de noche. Ahí en la copa y el presidente, porque el mostró en Panamá que es como de medio ambiente. Pues ahora yo les digo Ay Velo también Están todos este presidente Por las trovas me molesto Ah, no Si siguen chimbiando así Llego y les expropio esto 9 de la mañana, 13 minutos Aquí estamos en el Club de la Calle La Mandamá, nos acompaña Un rey de la trova, apárenle bolas El Orejón es rey de la trova en Santiago de Cali En Pereira También en la Feria de las Flores en el año 2017 Rey de Orquídea de Oro Feria de las Flores 2019-2024 Y Rey Nacional Feria de Manizales 2024 ¿Qué le falta por ganar, mijo? ¿Qué más le falta? ¿Qué quiere ganar? La Noche de los Reyes El año pasado fue un evento que nació Con mucho éxito, reunió glorias De la trova como los marinillos, minicicurita Y gelatina, estaba Cuervo JP, Ladrillo, El Gato Ganó Loquillo Segundo yo No pregunten por qué puesto ocupó el Cuervo Si eso depende pues del salario ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, Cuervo que es el mejor improvisador de Latinoamérica ¿Según quién? ¿Y no ganó? ¿Qué? ¿Pero qué? Tercer Según la escala de Richter Primera princesa se llama eso ¿Primera princesa? No, pero lo que pasa es que a mí, por ejemplo Eso a mí no me pone triste A mí me pone contento estar en el podio Con estos manes tan buenos ¿Eso fue cuándo? Eso fue el año pasado, en el mes de noviembre Y este año viene la noche de los Reyes 2 El único que repite de la nómina anterior soy yo Ok Por ser el más barato No, hombre, tampoco ¿Dónde va a ser? En el City Hall del Rodeo ¿Quiénes van a estar? El 16 de noviembre ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar? Va a estar Cocolizo Pichingo Gallinazo Alacrán Guacuco Aldo Juan José Voy a estar yo Sí Seguro Y quien más se nos escapa Eso parece por un comercial de la SAE Y usted ha sido víctima de las conductas delictivas De Gallinazo Alacrán Cocolizo Minicicuit Dinamita también va a estar Dinamita Dinamita que es uno de los traidores legendarios Y Dieguito El de aquí en la casa Diego López Que había estado muy retirado de la competencia Y vuelve Y vuelve Diego López Que es un gran trovador Eso es cuando el 16 El 16 de noviembre En el City Hall del Rodeo en Medellín Boletas en la etiquetera Y yo tengo un palco Que no lo he podido llenar, huevón O sea, les digo Tengo un palco Y nada que me resultan amigos ¿Quién es de aquí? ¿Quién es de aquí? Camine Nos vamos para Medellín A ver a Oregón ¿Cuándo es? 16 de noviembre Vamos Bueno, ya nos pillamos Imagínese Incluye etiquetas Imagínese No ha llenado un palco Pensando en llenar teatros A ver Ay, hombre Es invitación Es invitación para los parceros Y entonces ¿Dónde son las boletas? En la etiquetera Aprovechen que quedan Las últimas Dos mil boletas No, va bien Va bien Menos mal Allá nos vemos, Orejón Y aprovechen, hermano Y presente el chocho Presente el rompechocho Una trojita doleteada Acuérdida Hacemos una trojita doleteada Al rompechocho No, no, no Que presente el rompechocho Que le hagas una trojita doleteada Al rompechocho Hágale, pues Hágale, pues Aquí Por mí, por mí, por mí Eso Aquí Gracias por la invitación Hoy me da mucha alegría Presentar en el programa Esta nueva canción mía Pues toda la gente sabe Que ya salió el nuevo ron Que se llama el rompechocho Y lo canta el orejón ¡Eso! ¡Eso! Mucho gusto, ¿verdad? Para todos mis seguidores Mañana con 24 minutos Les quiero contar Que la policía Y la Interpol, Robert ¿Qué pasó? Capturaron en la ciudad De Medellina Karen Dayana Vázquez Bedoya ¡Ay! ¿Tienen a cabo La joyita que hizo? La joyita Tenía una circular roja De la Interpol Y era requerida Por la justicia brasileña ¿Por qué? Según con las autoridades Manuela Esta joven Haría parte De una banda delincuencial Y habría viajado El año pasado A Sao Paulo Donde contactó a hombres A través de aplicaciones De citas Luego los drogaba Para robarles No solo cantidades de dinero Sino también despojarlos De sus pertenencias Todo lo que podía Los robaba ¿Y todo a través de qué? De las benditas aplicaciones De citas Que tantas veces Hemos hablado Digamos que De lo peligrosas Que pueden ser En ocasiones O sea, ella se fue para Brasil A tener Tinder Siño Y lo que hacía Era robar a las personas Que contactaba A través de una aplicación De citas Básicamente Exactamente La joven colombiana Será extraditada Para que responda Ante los juzgados De Río de Janeiro Por la cantidad de denuncias Y acusaciones Que tiene esta mujer Además Esto es como Alarma ¿No? Porque las personas Siguen cayendo Tanto hombres Como mujeres En estas aplicaciones De citas Que en ocasiones Que en ocasiones Creen que buscar pareja Haciendo match Y todo este tema digital Sí Pues no podría Traer consecuencias Hay algunos casos De éxito Sí, hay gente Que le ha ido bien Con las aplicaciones Hay personas que se conocen Y que hoy por hoy Pues son pareja Y familias felices Como hay otras personas Que creen que van a correr Con la misma suerte Y lastimosamente Terminan totalmente Robadas O terminan en una clínica Como el caso Que les conté Hace como dos semanas De un ciudadano Aquí en Bogotá Que hacía la misma denuncia Se había ido confiado De que conoció a alguien A través de estas aplicaciones Salió a cenar con ella Un par de tragos Quisieron seguir la rumba En su casa Y esta mujer Lo drogó Y le robó Hasta su consola Videoconsola Sí Sí, sí, sí Sí, le robó el Playstation Y al final game over Al final game over Tal cual Pero que debería Uno tener presente ahí Digamos Yo abro Tinder Un ejemplo Y tengo match Con una modelo Un ejemplo Dime la verdad No, yo utilicé En una época Tinder Y no me fue mal La verdad Tampoco me fue bien Sí, goleó Pero goleó Sí, goleó Pero digamos Yo tenía ciertas estrategias Digamos En el edificio Yo le decía al celador Solo salgo yo Yo subo con ella Pero no sale sola Voy a contar una historia Parce De la vuelta Pero de las corticas O de las largas Tiene 25 minutos De la cortica Pero es buena Otra historia Otra historia Como la que le cortaron El agua también Sí, sí, sí Esta es muy buena Nos fuimos para la vuelta Al mundo, Marta Y uno de los camarógrafos Sí, era uno de los camarógrafos Tenía como esa aplicación De Tinder Y estamos en Tailandia Bueno, les comentamos A los oyentes La aplicación de Tinder Es una aplicación Que utilizan Muchas personas Para buscar parejas Es una aplicación Donde le aparecen Varios perfiles Y usted le da Like Y si la persona Le gusta también La persona que le dio like Entonces acepta Y ahí hay como Un contacto Como un chat ¿Sí o no? Sí Bueno, listo Este man empezó A joder con eso En Tailandia Señor ¿Se lo activa ya? Sí ¿Listo? Cuando a la hora Del almuerzo El man dice Parce, vengo con una amiga Y nosotros ¿Qué? ¿Una amiga en Tailandia? Capo, capo ¿A qué horas? Una lady Una lady Papi, no Ojalá Hubiera sido una lady Llegamos Estábamos en un restaurante Cuando llega Con un relandario Parro ¿Qué es un relandario? ¿Como fea? No, marica Es que fea no es parro Es que fea es un fea Más que fea es relandario Fea es un piropo, marica No Era un reque No, no Un tapar Una cosa Bueno, ya Una mujer poco agraciada Un saludo para esa mujer Ojalá no nos esté viendo No hay mujeres feas No hay mujeres feas Simplemente que no era de su gusto ¿Qué? También No, papi Y yo dije Esto fue lo que quedó Después del tsunami ¿Qué pasó? Y llega con el reque La belleza es relativo Esa vieja no hablaba en inglés O sea, hablaba en su idioma de Tailandia Y se sienta esa belleza En esa mesa, huevón Y nosotros encartados ¿No le entendían primero nada? Primero no se le entendía nada Uno Segundo, era una cosa Completamente misteriosa No sabíamos si era un man Si era una vieja Una cosa totalmente Y el man es tan descargado Que se la lleva para la habitación ¿Qué? O sea, esa gente se encierra en esa habitación No, el querido Y yo de ahí ya no sé qué más Pero yo le digo una cosa La criatura que se debe estar gestando En este momento Ah, es que la embarazó Una cosa horrible No le puedo creer O sea, la preñó Yo no sé, parce Pero eso fue lo que pasó O sea, esa aplicación Es un peligro Es que a veces se pixela ¿Pixela? Pensaba que yo medía Uno noventa Era monogia azul Y uno va y mira Y sí ¿Qué podemos hacer? Oigan a esto Imagínense ¿En qué aplica? En ti, dijera Relaciones que arranca muy bonito Pero cuando la relación no termina tan bien Cualquiera de los dos Se convierte en una rata de dos patas Hay un dicho que dice Que usted sabe con quién se cuadra Pero no con quién termina Hay un dicho que dice Que uno solo conoce a su pareja Cuando se separa Eso sí es verdad Hay otro dicho que dice ¿Qué dice otro dicho? A ver Hay otro dicho Hay otro dicho que dice O por ojo, diente por diente No, hay otro dicho que dice Que usted cuando se novia Sí Usted conoce Al manager Del artista Y cuando ya termina Conoce realmente al artista Un dicho, Cucho Un dicho que Mi abuelo lo decía mucho ¿Qué decía la abuela? La abuela cuando estaban sus días Decía Cuando el río tenga sangre Camine por el pantano Ay, Dios Mujer borracha Habló de la cucaracha Que no, cálmense Buah La venganza es algo muy feo Pero no falta el que termina No tan bien Y simplemente intenta Hacerle daño a la otra persona Porque no está con la persona Eso solo es suceder Y hay casos de venganza Que se viralizan a través De las redes sociales Les voy a contar algunos Resulta que recientemente Se dio a conocer Uno de una supuesta mujer Sí Que se habría dado cuenta De la infidelidad De su pareja Vean, les cuento Amo de chisme ¿Qué pasó? Ella llega y le dice al novio Amor, préstame tu celu Que voy a pasarme Las fotos del paseo Ay, Dios mío Y ella se está pasando Las fotos del paseo Y ups Se le abrió el Snapchat Qué causalidad Y ups Se dio cuenta Que tenía mensajes Con varias mujeres Y aquí ella dijo No, no, no A mí esto no me gusta Pero vea calladita Y medio maquiavélica Dijo Voy a crear una venganza Mano, mientras tú nos vas contando Envíen nota de voz Con ideas De cómo vengarse De una ex O de un ex Pero una buena venganza Una buena venganza No te irá a romperle la ropa No, no, no Sí, asesinato No, no, no No, no, Marta No, me refiero Hay gente Como esta señora Que el caso Es bastante curioso Sí O hay gente que Simplemente Deja endeudada A la pareja Ah, bueno Si no paga las cuotas Uy, pero eso no es venganza Eso es ser usted Muy mala Sí, eso duerme en la vida Mande nota de voz Con ideas Por uno de vengarse De una ex Que le haya sido infiel Mejor todavía 316-741-4665 ¿Qué pasó con esta niña? Bueno, ella dice Voy a decirle A mi novio Que nos vayamos Para un parque de diversiones Así Hasta ahí Porque me gusta Le gusta a Tim Ella se fue manejando Y el hombre El novio Se queda dormido en el carro Seguramente Como lo hacía con frecuencia Y ella aprovecha En Estados Unidos Para llevarlo Hasta la frontera Con México Y pedir que lo pasen Mejor dicho Lo deporta Lo saca Del país El tipo no tenía No tenía documentación Espere, espere Él le fue infiel Andaba de perro bandido Ok Y ella lo deportó Y ella decidió Deportarlo Buena esa campeona Muy bien Ah, bueno Venga Y si hubiera sido Una mujer ¿Usted qué estaría diciendo Marta? Exactamente Lo dijo Claro Ahí lo dejó tirada En México ¿Quién sabe Qué le va a pasar A esa pobre muchacha? Es una herramienta Se queda Porque habla como Minnie Mouse A ver Escuchemos a los oyentes ¿Qué ideas nos dan? De venganzas Escuchemos a los oyentes Desde nuestro Whatsapp 316-741-4665 Acá tengo A esta hora Venganza Hola ¿Saben qué le voy a ir yo? ¿Qué? Me dan cuenta Que me dicen ¿Qué? Ajá Simplemente No le digo nada Simplemente Y lo extorsiona ¿Qué? Y le cobro por el secreto No, no, no ¿Qué? Ah, ok Si ella es la moza Ah, o sea Lo extorsiona Es decir Que le va a contar A la mujer Exactamente Anónimamente Le escribe al man Yo sé que usted Tiene una moza Pásenme tanta plata Si no le cuento Señora Pero es ella Ella está buena Pero ojo Extorsionar es un delito Ay, sí, sí Pero también es un buen negocio Es un buen negocio Pero está buena Pues con este tipo de casos Hay una ganadora De gran hermano En Chile Sí Que apenas se dio cuenta Que la pareja Le estaba siendo infiel Sí Se fue de vacaciones Mes y medio A Europa Con la tarjeta De crédito del mar Ay, juema ¿Ese es de gran hermano? Sí Es una gran hija No, no, no ¿Por qué? ¿Eso es financiar la tusa? No, no Oigan a esta vez Yo escucho la calle Desde Pensilvania Caldas Pues yo creo que la mejor forma de uno vengarse sería como también quizás echándole escarcha al apartamento donde vive y ropa y todo porque la escarcha es muy dura de quitar Escarcha es como Mireya Como que Sí, escarcha Pero mi amor La escarcha es dura de quitar pero los cachos peor No, pero eso es una buena venganza No, pero eso es una buena venganza porque además si usted se pone la ropa con escarcha, pica Le empiezan como piquiña y lavar eso es un gallo, les digo No, ahora escarcha en el gallo Eso dice Bueno, entonces la muchacha se pilló los cachos y lo pasó para México Ahora hay otra por ejemplo que también ahora es tendencia y es un hombre que le regaló un iPhone, el último iPhone, el más espectacular a su pareja de regalo así de cumpleaños y de amor Y resulta que se da cuenta que ella le está poniendo cachos y lo que hace es reportar el celular como robado Muy bien, excelente hermano Y ya se le llegó el celular, no sé por qué un carajo Así tiene que ser y entonces Empezando que más hueón que se pone a darle celulares a la novia, esos regalos no se los da a uno Claro que se da a uno ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Tacaño ¿Cómo le ocurre que uno le va a dar un regalo de 6 millones de pesos a la novia? Ah, pues usted, tacaño Porque son novios, no son esposos No, pero si ella le dio a uno un Play 5 Oiga, no, oiga ¿Play 5 en cuánto está? Como en unos 4 millones de pesos Papi, eso no pasa si no en TikTok, mi hijo Ay, no, señor A mí no en un Play 1 y dañado Desde mi calle yo escucho a la calle, el club Marta, Marta es muy bonita y todo Tiene un baldado Pero ya sabemos por qué no tiene novio, cómo es esa venganza de asesinato, por favor Agáchese, Marta ¿Usted qué le haría Marta si pesca a su novio en Biringa voliendo por ronga con una mejor amiga suya? Venga, pero es que el oyente no escuchó bien Yo estaba diciendo que con venganza y todo, pero no venganza, duras Es que yo estoy cansada de estar contando aquí asesinatos Le hicieron una pregunta a Robert Blanco, repítela Si usted encuentra a su mejor amiga volviendo por ronga con el amor de su vida, ¿qué es lo primero que usted hace? Lo dejo, por eso estoy soltera, querido oyente ¡Ah, encontró! ¡Ah, lo encontró! ¡Lo encontró! 26.9 Venganza, venganza de raca la que me hicieron a mi hermano ¿Cuál? Esta vieja hijuemadre cogió boxer, cogió ese pegante con acerrín y me le echó a todos los sifones del apartamento Y me tapó todos los sifones Lo que me valió eso, romper enchapes para poder cambiar toda esa tubería Volver a levantar pisos Ese polvito extraño me salió pero caro, oiga No, claro A usted le tocó romper enchapes, pero usted le rompió el corazón ahí ¡Ahhh! ¡Quedaron a paz, quedaron a paz! A mí no me gusta nada, eso es de las venganzas Pero pues yo lo que haría es que cuando está en la intimidad me coloco un condón Y en la puntica del condón le echo ají ¡Ay, oh! ¡Ay, no! ¿Qué le pasa a esa señora? ¡Váñense con agua fría! Esas vallantes no fallan, son una pareja Actúan, actúan Son geniales Ay, tan bonitas, ni en tu voz en serio actuaban así No Amigos de la calle, yo creo que la mejor venganza ni siquiera es lastimar a la otra persona Es darle las gracias, decirle que se vaya de la vida de la persona Y pues nada, uno seguir la vida y mostrarse a uno mismo Que uno puede ser feliz sin necesidad de hacer ni lastimar a la otra persona Así que hayan puesto los cachos Yo creo que no hay más que por bien no venga Entonces, para mí es la mejor venganza Primero agradecerle el tiempo que hayan convivido, que hayan compartido Entregarle sus cositas y chao, te vi, si te vi ni me acuerdo y ya Es la mejor venganza para mí, a mi opinión Uno no tiene que lastimar a la persona Porque uno tiene que ser realista de que uno convivió con esa persona Y pues que a la persona le faltaron pojones y pantalones Nos quedó claro, señora Un saludo para sí, la madre Teresa Pero no le entendí, toca entonces Papi, yo me le voy a ir comiendo las amigas una por una Oiga Esa es muy grave Esa es muy grave Pero subiendo foto al Instagram y todo No, uno hace el roto El problema es que hoy en día las mujeres tienen puros amigos cacorres A las 9.53 minutos, Marta Rincón ¿De qué está hablando la gente en la calle? ¿O cuáles fueron estas noticias que se quedaron, como dicen popularmente, en el tintero? Pero que tiene que saber la gente de la calle 96.9 Y lo que debe saber, sí o sí, por ejemplo, es que hoy en Bogotá amanecimos con 13 billones de pesos ¿Cómo? 13 billones de pesos de más ¿Y a cuánto nos toca? Cupo de endeudamiento, ¿no? Sí, señor ¿Y eso se destina en qué? El día de ayer el Consejo de Bogotá aprobó con más de 30 votos a favor y 6 en contra ¿Cómo no? Este cupo de endeudamiento para invertir este presupuesto, los 13 billones de pesos En temas como educación, en temas públicos, en temas como movilidad y demás Sí Ahora, se había presentado como mucho rifirrafe de cuánto iba a ser ese cupo de endeudamiento Porque en realidad se necesita plata para ejercer cualquier tipo de actividad en la ciudad Y con ese presupuesto es que la alcaldía puede ponerlos a funcionar, todos estos proyectos Así que vamos a estar pendientes para contarle a los oyentes cómo se va a invertir este dinero Y que en realidad, pues no sea plata que se va a desaparecer Van a renovar otra temporada de Falcao con nada plata Ojalá, Dios quiera, pero que se juegue No, primero llega el metro de Bogotá Antes que Falcao haga otro golcito millonario Tienen que sacrificar a otro hincha para que haga otro gol No, bueno, no voy a seguir ese comentario En redes, ¿de qué está hablando la gente en las calles, Manu? Estoy por acá viendo las noticias Entre ellas el hecho de una ex participante del desafío del 2024 Que fue atropellada mientras entrenaba ¿Se acuerdan que en un momento llevaban como fanáticos del desafío Hasta una semana, bueno, una de ellas llamada O le decían la colombianita Tuvo un accidente, está muy bien de salud, gracias a Dios Ya dijo que está perfecta Pero lo contó a través de las redes sociales Y la gente está ahí comentando y mandándole buena energía Mira lo que nos envían los oyentes en las calles ¿Qué dicen? Según un estudio, los hombres se podrían sentir más atraídos Por su propio género cuando están en estado de ebriedad Claro, que se le mueve la canada como la canción Pues toca que ustedes cuenten, ¿sí o no? Ah, pero así es que le emborracharía Pero así es para los secos El club No es un noticiero, no es un magazine ni un podcast No es el matutino que te enseña a cocinar Es el club donde cualquiera puede abrir la boca Párate, prepárate que el club va a comenzar Todo pasa aquí en el club 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 El club